¿Huguito? ¿Huguito? ¿Me escuchás? Hola, sí, cambio, Huguito. No, aquí estamos. Ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo. Ya lo veo ahí, hincando. Saluda, muy bien. Le va a hincar el diente, veo ya. Todavía no, porque lo estamos empezando a cocinar, exactamente. Es el momento de la cocina, y para eso, por supuesto, hemos traído especialistas, especialistas de la región. También tenemos un dulcito, pero eso será en un ratito nada más. Porque primero, vamos a presentar a nuestra amiga Cristina, que nos va a estar preparando, ¿qué, Cris, hoy? Vamos a preparar una trucha sencilla, fácil, a la manteca negra y alcaparras. La trucha es como una especie de estrella, digo, por aquí, ¿no? Es una... la vez de tetraful. Bueno, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien, me encantó la propuesta, ¿eh? Vamos a hacer un brindis. Bueno, íbamos a hacer un brindis, Huguito, tuvimos algún problema, a ver si lo recuperamos, no. Un saludo para todos, sin faltarle el brindis. Bueno, vamos... Ahí está. Acá tenemos la trucha, está cruda. ¿Y con qué la vas a... decime vos, contame. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, poner en la sartén un poco de manteca y de aceite en partes iguales, para que no se queme. ¡Uh! Diego, ¿me estás escuchando? Ahora sí, perfecto. Estamos acá con la mantequista, muy bien. ¿Estamos al aire? Sí, perfecto. Estamos al aire, bien, bien, bien. Bien, bien. No, nos habían dicho que se había cortado, por eso paramos. Bueno, aquí estamos. Entonces, aceite que... ¿Es que es aceite de oliva? Aceite común, aceite neutro, para que no le dé otro sabor a la trucha, que el verdadero sabor a la trucha. Perfecto. Con un poquito de manteca. Eso lo dejamos ahí, este que... ¡Chac! Tenemos la trucha arcoiris. Mirá, 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 vamos a mostrarla. Es espectacular. Mirá lo que es, mirá. Mirá, ¿cómo es? ¿de dónde? Es trucha de, digamos, es la que se utiliza para los platos. No es trucha de lago, es trucha de criadero. Es mucha más sabrosa y tiene más carne. Y está hecha especialmente para... Especialmente. Vamos a jalar. Qué peleado estás de móvil, ¿eh? ¿Quiere que le diga? No nos quiere alimentar. No nos quieren alimentar, pero vamos a insistir. No, ahora, en un ratito. Ahora volvemos con Valeria. ¡Gracias!